Y hoy tenemos a un amigo. A mí me da un enorme orgullo cada vez, cada tanto, lo tendremos que hacer mucho más seguido, invitar, recién lo veían aquellos que nos siguen a través de nuestra página web, a Veteranos de Malvinas. Héctor Tesey es un gran amigo, veterano, comprometido y también muy activo en hacer cosas, en generar cosas, que tengan que ver con o la difusión de aquellos valores, en algunos casos lamentablemente perdidos, o en actividades que tengan que ver con, bueno, ciertas mejoras hasta, se cree, sociales para los veteranos y demás. Recién hablábamos de las jubilaciones. Recuerden que cada vez que hablamos de jubilados, también en muchos casos, en esa misma bolsa tenemos que meter a nuestros héroes de Malvinas que, si a los jubilados y a los pensionados les van sacando, también, en definitiva, en el mismo conjunto están nuestros veteranos, que la pasan mal. Hay muchos que la están pasando muy, pero muy mal. Lo tenemos allí conectado, el querido Héctor Tesey, amigo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Gracias por la comunicación y gracias por invitarme. Y bueno, gracias a todos y buen día a los que están escuchando. Un placer, un placer. Y nos debemos un cafecito. Hoy no me sentía bien, pero bueno, ya nos juntaremos personalmente. Estábamos allí chateando, intercambiando los mensajes, porque querías contar algo puntualmente y querías invitar a la gente a participar. Bueno, como vos bien dijiste recién, estoy trabajando muy fuerte sobre cuestiones relacionadas con Malvinas, con la cuestión Malvinas, porque hemos estado trabajando el año pasado con la gente de Cancillería y algunas otras universidades para la conformación del programa de capacitación que determina la ley 26.271, que es la ley de capacitación obligatoria para funcionarios públicos sobre la cuestión Malvinas. Ahora estoy sobre ese mismo tema, también colaborando con el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, porque ellos ya están lanzando antes del fin de año esa capacitación en modo virtual. sigo con la docencia, ahora en el Instituto Universitario también de Gendarmería Nacional, sigo con la investigación, parte de lo que estamos haciendo es lo que tratamos en TN hace un tiempito, cuando vos nos sacaste al aire con los arquitectos. Ese lindo trabajo en conjunto con la UBA, ¿no? Con la UBA y con el Instituto de Arqueología de la UBA, un trabajo realmente pesado, digo pesado por la magnitud de lo que estamos haciendo, y muy importante por las cuestiones a donde apuntan, porque en aquella nota vos bien marcaste que eso tenía dos ejes, uno es el trabajo que hacen los arqueólogos de guerra con el Centro de Salud de Veteranos de Guerra, al convocar veteranos para integrarlos a las campañas de arqueología que ellos hacen en distintos campos de combate en Argentina. Y el tiempo y la experiencia fue mostrando que hay realmente una actividad terapéutica que contribuye y mucho a mejorar la salud mental de muchos veteranos que, lamentablemente, aunque todos hemos sido afectados por el evento traumático de la guerra, hay quienes estamos un poco mejor y quienes estamos un poco peor, pero la actividad terapéutica de los arqueólogos es realmente muy importante. Y después el trabajo que nosotros estamos haciendo en un proyecto de investigación que empezó en el 2021, se convocó en el 2021 desde el Ministerio de Ciencia y Técnica y la Secretaría Malvinas de Cancillería, se convocó a presentación de proyectos relacionados con la cuestión Malvinas por los 40 años que se iban a cumplir en el 2022, y allí la doctora Rosana Guber, que es mi pareja actualmente, conformó un equipo en el que estamos trabajando 13 personas, entre los cuales están los arqueólogos, y para un tema muy puntual que es lo que menos se viene investigando en relación a Malvinas, que es la guerra de Malvinas. La guerra, como toda guerra, es lo peor que puede hacer el ser humano, es la de las peores cosas que puede hacer para intentar solucionar problemas, pero es un hecho innegable a lo largo de toda la historia, y a nosotros nos tocó vivirla en el 82. Entonces, toda guerra tiene que ser analizada, estudiada, evaluada, hay que obtener experiencias, sacar lecciones aprendidas, para, aunque todas las guerras son distintas, para no cometer los mismos errores en la próxima, que seguramente va a llegar más tarde o más temprano, o para reiterar y reforzar aciertos, que siempre los hay. Lamentablemente en Argentina la guerra no se estudia, y la guerra debe ser estudiada e investigada desde dos, te diría yo, desde dos enfoques. Uno son las ciencias sociales, a través de la antropología, la sociología, la psicología, la historia, y desde un enfoque militar, que es la historia militar y los estudios militares. La Argentina tiene como casi todos, o te diría todos los países del mundo que tienen fuerzas armadas, tiene escuelas de guerra, donde cada uno de los componentes de las fuerzas estudian las especificidades de la conducción del conflicto, sea la Fuerza Aérea, la Marina o el Ejército, y además Argentina tiene una escuela superior de guerra conjunta, porque las instituciones militares nunca son individuales, siempre son conjuntas en dos o más fuerzas armadas. Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Raúl Vázquez, es un placer. Primero, bueno, yo siempre que entrevistamos a un excombatiente o veterano, yo no puedo empezar sin decirte gracias, gracias, gracias por todo, tiene mucho que ver con sentirme un poquito más patriota de lo que soy, mi obligación es decirte gracias. Segundo, siento que todavía sos un luchador, más allá de haberlo peleado en Malvinas, porque me parece que es un enorme desafío contar lo que ha pasado en Malvinas. Desde el punto de vista, como vos decías, la escuela de guerra, inclusive desde el punto de vista sociológico, o para que se repita de una manera mejor si se repite, o para que no se repita también que sería lo ideal. Pero digo, vivimos en un país donde Malvinas fue un tabú, donde no hace mucho se volvió a hablar de Malvinas y se volvió de alguna manera a reivindicar, no solo la gesta, sino los soldados, y se los volvió a mirar a ustedes de una manera un poco más amable de lo que se hacía hasta ese momento. Por lo tanto, bueno, considero que además sos un luchador, pero también por lo que sigue, digo, explicarle a Malvinas seguramente nos va a mejorar y en algún punto nos hará pensar que tal vez se pueda modificar un poco la sociedad. Digo yo que algunos diputados han ido a ver Astiz y algunos dicen que no sabían quiénes eran. Digo, ojalá que puedas explicarnos vos y tus amigos y tus combatientes y quienes estén laburando con vos, nos expliquen qué pasó en Malvinas, cómo fue Malvinas, para que no tengamos dirigentes como los que tenemos hoy, ¿no? Sí, absolutamente. Y lo que vos decís tiene un enorme acercamiento con lo que nosotros venimos trabajando, reflexionando y te diría descubriendo en estos estudios que estamos haciendo sobre la guerra. porque sin duda que Malvinas, como todo hecho cultural de la sociedad argentina, voy a decir una pelogrullada, refleja a la Argentina, pero no solo refleja a la Argentina, sino que refleja a la dirigencia argentina. ¿Y a dónde quiero apuntar con esto? Quiero apuntar a algo que tiene muchísima relación con un artículo de la semana pasada de Guillermina Tiramonti, que es una referente de la educación. Y ella hace un, te diría yo, un detallado análisis de lo que viene sucediendo con la educación en Argentina desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de 40 años a esta parte, a lo mejor. Y eso se refleja en toda la sociedad y en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y qué dice Tiramonti en este artículo? Dice que los educadores y el ámbito educativo y el sistema educativo argentino viene haciendo como que educa, pero no educa. Entonces, si lo trasladamos al resto de la sociedad y al resto de los ámbitos en los cuales las dirigencias deben trabajar para que la Argentina sea mejor, y la verdad es que estamos viendo como que las dirigencias hacen que dirigen, pero no dirigen, no conducen, no plantean objetivos, no nos dan una visión de país. Y al no tener visión de país, no podemos conformar o concretar misiones o objetivos a alcanzar para que algún día podamos llegar a esa visión de país. Esto lo hacen las empresas con una facilidad y con una claridad tremenda, porque las empresas persiguen un objetivo de rentabilidad. Entonces, la visión de General Motors será X, dentro de 5, 10, 15, 20 y 30 años. ¿Cuál es la visión que nos plantea la dirigencia argentina para dentro de 5, 10, 15, 30 y 50 años? Y ¿sabes qué? Ninguno. No nos están planteando una visión, no nos están planteando objetivos. Argentina viene haciendo hace mucho tiempo como que es. Y yo tengo dudas de que sea, y lo que yo suelo decir, y esto es responsabilidad absolutamente mía, es que la Argentina funciona porque todavía debe haber un 10, 15, 20% de gente que hace lo que tiene que hacer. El resto no hace lo que tiene que hacer. Y los dirigentes no hacen lo que tienen que hacer, que es plantearnos objetivos, plantearnos caminos, motivarnos para que alcancemos esos objetivos y seamos de una buena vez por todas una sociedad, un país, una nación, un pueblo, porque tenemos todo. Claro. O sea, es que yo siempre digo, Argentina es un país que trabaja en lo urgente y no en lo importante. Si hay una inundación, bueno, atendemos la inundación, pero no trabajamos en evitar que llegue el agua. Con el incendio lo mismo, nos desesperamos cuando llega el incendio. Bueno, pero no tenemos aviones hidrantes, tenemos muy poquitos. Claro. Claro. O sea, nada. No tomamos las medidas para evitar las tragedias. Y el proyecto del país es fundamental. Y está muy bueno que estés vos allí junto a ustedes que encabezaron en algún momento ese ejemplo tan grande de unidad trabajando en pos de un objetivo. Y no solamente trabajaron, muchos de ustedes dejaron la vida ahí o quedaron heridos para siempre. Y olvidarlos no está permitido. Yo siempre digo, olvidarlos no está permitido. Hoy ustedes, en muchos casos, son muchachos que ya están más grandes, ya les cuesta encontrar trabajo. Nosotros con Raúl tenemos un amigo en común que vos, fíjate, un tipo como vos, hipercapacitado, que terminó ahora cuidando una casa el 9 de julio. Lo queremos muchísimo, un gran amigo veterano. Que podría estar en otro lugar. Pero claro, nada, las cosas de la vida, te vas quedando sin laburo. Ya están grandes ustedes. Y necesitan un apoyo y un amor y un cariño que es complicado. Están dentro de un país complicado. Pero claramente olvidarlos nunca. Y apoyarlos siempre. Querido hermano, hay mucho más para seguir charlando. Quiero tu cierre. Cerrá una última reflexión y obviamente te tendremos aquí como referente cada vez que sea necesario o vos lo necesites. Así que te dejo la reflexión final. Bueno, por ahí te hago, aprovecho una reflexión, pero para hacer un comentario de algo que yo vengo reclamando siempre a las ciencias sociales y a los estudios militares. Y siempre sobre Malvinas, por supuesto. Y esto que les voy a relatar tiene que ver con lo que hablamos recién de que Argentina hace como que hace, pero no hace. Y en definitiva, ¿qué es lo que hace? Bien. Hay un documento central para el análisis, evaluación y consideración del conflicto, pero no solo del conflicto, de la cuestión Malvinas, que es el informe Rattenbach. El informe Rattenbach es el único documento público y oficial del Estado argentino que nos plantea un análisis y una evaluación de todo el conflicto. Porque el informe no es solamente la guerra, sino que empieza con los antecedentes históricos, jurídicos, geográficos de la disputa con Gran Bretaña hasta que llega a la guerra porque ese era el objetivo central de la comisión, analizar y evaluar las responsabilidades del conflicto veneno. Entonces, cuando uno lo estudia, y es otro tema que no se ha hecho, estudiar el informe Rattenbach y utilizarlo, porque es sumamente importante lo que dice y lo que muestra, nosotros vemos, por ejemplo allí, cómo se conformó el escenario de toma de decisiones de la conducción argentina en aquel momento. Y se conformó ese escenario para adoptar decisiones con un grado de voluntarismo suicida por parte de la Junta Militar porque pensaron qué es lo que ellos querían y creían que iba a pasar y a partir de ese pensamiento y de ese voluntarismo adoptaron todas las decisiones. Para eso impusieron un secreto total a la operación porque todos los argentinos nos desayunamos con la recuperación de las islas por la radio en la madrugada del 2 de abril. Pero no solamente todos los argentinos, las Fuerzas Armadas se desayunaron con esto que había pasado. Entonces, hay elementos, hay instrumentos, hay organismos dentro del Estado que tienen distintas funciones. Uno de ellos es toda la rama de la inteligencia a propósito de lo que se está hablando en estos días sobre la reestructuración del sistema de inteligencia nacional. En aquella época existía una Secretaría de Planeamiento a cargo del General Díaz Bessone que manejaba en aquel andamiaje del Estado argentino el área de inteligencia estratégica. Y esa Secretaría había trabajado durante 1980 y 1981 en la recopilación de información para generar inteligencia y había establecido en un documento que se había conformado pero no publicado porque la inteligencia es secreta que decía que Argentina tenía en aquel momento agosto del 81 dos conflictos vigentes. Uno era Chile por el diferendo del canal de Beagle que en el 78 casi nos lleva a la guerra con Chile y el otro era el conflicto por las Islas Malvinas Georgia y San Guido del Sur con Gran Bretaña por la ocupación británica. Le daba no solamente hipótesis de conflicto les daba categoría de conflicto vigente y establecía hipótesis de guerra sobre esos conflictos con prioridad uno a Chile y con prioridad dos a Gran Bretaña. La Junta decidió que ocupando y recuperando las islas en un hecho de casi ocupar para negociar como dice el informe Rattenbach Gran Bretaña no iba a reaccionar y Estados Unidos iba a ser neutral. eso fue voluntarismo cien por cien eso fue ignorar las herramientas que el Estado proporciona para efectuar análisis de apreciación y tomar resoluciones. Analicemos todos los gobiernos del 82 para acá cómo vinieron trabajando y vamos a ver que se repite el mismo escenario. insistimos de hacer como que hacemos y hagamos lo que hay que hacer. Héctor querido sigamos en contacto por favor lo podemos hacer obviamente y te agradecemos enormemente esta charla. Gracias Gustavo un abrazo grande Héctor uno de nuestros grandes veteranos de Malvinas de Malvinas